Buenos días, nos encontramos en el camino real atrás de la empresa Nestlé en el municipio de Cotlancingo en los límites con el estado de Tlaxcala a escasos metros de la carretera federal y el entronque con Covadonga, en donde esta mañana los vecinos que pasan por este sitio en un canal encontraron un bulto humanoide que está cubierto con bolsas y bajo las bolsas se aprecia una cobija, todo así indicar que se trata de un cadáver humano, ya se encuentra presente aquí personal de la Fiscalía General del Estado, también se encuentra la Policía Estatal, la Policía Municipal de Puebla y autoridades de Cotlancingo para verificar este hecho y caso de confirmarse que se trata de un cuerpo humano puedes hacer las diligencias correspondientes al levantamiento de cadáver ese reporte